Valga como testimonio a las carabelas quien sopló fue el erotismo no es igual no es lo mismo ir a ligar que ir por pelas Claro está que me interesa la española cuando besa incluso si no es de veras pero puesto a echarme novia sin ninguna xenofobia yo fui a tierras extranjeras de las de Allende los mares porque allí me daba Chárez la más preciosa nativa y fue dulce mi autoexilio y salió de aquel idilio de novia definitiva yo entré por el San Lorenzo que tampoco es mal comienzo aunque no sea el Caribe aunque las temperaturas desde luego son más duras también hay gente y se vive cuando se congela el río cuando se congela el río San Lorenzo Dios que frío todo cubierto de nieve desde el alce hasta la venta se diría todo quieto y sin embargo se muere esta flor de las princesas de las tribus yroquesas me encontró muy de su agrado esos inviernos tan crudos los pasábamos desnudos sin pescar ni un resfriado si pescábamos salmones porque hay muchos si te pones y te llenas la canoa y comíamos felices los salmones las perdices y el pisonte en barbacoa justamente fue la dieta la que en la dicha completa empezó a introducir fallas mi aparato digestivo decía reiterativo me apetece en unos calles abrazando a mi pareja le conté la triste queja de este estómago castizo lleva treinta y nueve lunas sin probar las aceitunas ni el gazpacho ni el chorizo ella dijo lo comprendo y me parece estupendo y yo a descubrir Europa y embarcando la maleta y ella y yo en una boleta nos vinimos viento en poca y al volverme aquí con ella puse fin a mi epopeya del otro lado del charco valga como testimonio mi cama de matrimonio y mis flechas y mi arco oi 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 o Gracias.